El tema de la soberanía de los pueblos lo voy a vincular con el artículo 4. Nuevamente creo que se incurre en el mismo error. La plurinacionalidad no involucra solo a los pueblos originarios, sino que involucra plurinaciones, y nosotros tenemos que ver eso y proyectarlo, proyectar, saber que tenemos pueblos originarios. Por ejemplo, el pueblo Aymara, que está en tres naciones distintas. Está en Bolivia, está en Perú y está en Chile. ¿Qué pasa cuando se intenten unir? ¿Qué pasa cuando se intenten unir el pueblo mapuche en el Gualmapu con el parte argentina? Sacamos del pueblo originario. Veamos qué va a pasar con los colonos que están en Chile, que también son naciones, que también son un grupo de personas unidas por vínculos religiosos, idiomáticos y culturales. ¿Qué va a pasar con el pueblo gitano que se coloque en la región de la Araucanía y tenga conflicto con el pueblo mapuche? Precisamente por el concepto de la autodeterminación. No hemos cerrado ese concepto y ese concepto nos va a traer problemas. Acuérdense de mí.